Bueno, en realidad la invitación la hace el grupo de trabajo terapéutico enlazados, un grupo que cuenta con terapeutas en el área de la educación y en la rehabilitación psicopedagógica, psicológica y también terapia ocupacional. Y bueno, a partir de ellas creando, digamos, cumpliendo un poco las expectativas tanto de sus pacientes como de las escuelas a quienes un poco convocamos con la iniciativa de conocer lo que es el desarrollo infantil. ¿Cuál va a ser la temática de hoy a trabajar? Bueno, justamente es interiorizarnos y empezar a trabajar todos juntos desde el área de educación y desde el área de salud para lo que es los trastornos del aprendizaje y los trastornos que se llaman del neurodesarrollo. Hoy por hoy, digamos, a través de la ciencia, a través de lo que es la parte pedagógica, ¿cómo se aborda este tipo de, digamos, casos, patologías? Bueno, justamente a través de la interdisciplina. Un niño es un niño en un contexto no solamente escolar, sino también, por supuesto, familiar y terapéutico. Es un niño que, si no lo abordamos desde estas distintas áreas y distintas miradas, es imposible que logremos resultados favorables y un buen desarrollo para lograr un niño que en un futuro sea un adulto compatible con cualquier actividad que desee. ¿Es cierto que cada vez, digamos, por lo que se ve, por lo que dicen los docentes, hay niños con problemas, con trastornos que se van identificando en las instituciones educativas primeramente? En realidad no hay datos ciertos en Argentina, sobre todo, que nos muestren que hay un aumento de niños con problemas en el aprendizaje o de conducta. Lo que sí estamos viendo es que hay mayor capacidad de ver y de diagnosticar y de estar alerta frente a cualquier niño que genere dudas con respecto a una dificultad o un desarrollo poco habitual. Entonces yo creo que más que un aumento en la patología, estamos haciendo una prevención desde la mirada para el desarrollo. Cuando hablamos del contexto de la familia, ¿tiene mucho que ver a la hora de evaluar estas situaciones? Sí, por supuesto. Como te decía hoy, el niño no es solamente un niño biológicamente determinado y genéticamente determinado, sino es un niño en un contexto cercano que es su familia, hasta el entorno del barrio y del lugar donde vive y también el contexto de la escuela. ¿Qué estrategias se ponen en práctica en estos momentos los docentes en las escuelas, los padres en sus hogares, cuando, digamos, aparece algún tipo de problemática de estas características? Lo primero es consultar con su pediatra que inmediatamente alerte sobre estas dificultades que los papás sospechan o que la escuela, porque muchas veces la escuela es quien, de alguna manera, acompaña a la familia en advertir, bueno, pasa algo, me preocupa la conducta, me preocupa el lenguaje o el aprendizaje. Y el pediatra es quien va comandando un poco las derivaciones o las sugerencias para tratamientos o diagnósticos. Y por último, todos en conjunto, terapeutas, escuelas, familia y médicos, acompañamos a ese niño y a la familia para el diagnóstico y tratamiento. ¿Hay una apertura por parte de los padres de, digamos, aceptar este tipo de problemas cuando realmente existen dentro con los hijos y dentro del ámbito escolar o del ámbito familiar? Yo creo que en realidad el primer demandante es el papá y su familia, es decir, el padre y la madre, ¿no es cierto? Los papás enseguida son los que generan la duda, enseguida son los que preguntan. Yo creo que el motivo de que encontremos más niños con dificultades tiene que ver con la motivación de su familia y no con advertencias de otro lado. Los papás están muy ávidos, saben muy bien lo que les pasa a sus hijos y no hay que desestimar esa opinión. ¿Esta es la única charla? ¿Va a haber otras, digamos, a posteriori? La idea es que esto es una primera charla introductoria y una segunda el jueves que viene, en el mismo horario. Y bueno, las veces que podamos concurrir e invitarnos mutuamente para charlar y discutir sobre esta problemática, encantada de venir.